Música Soy Guillermo Montenegro, presidente de la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico de la provincia de Córdoba y también presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Informáticas. Y bueno, aquí estamos en la inauguración de este espacio nuevo, de una nueva propuesta académica de la UBP. Felices de poder participar y acompañar a la universidad en este nuevo hito para Córdoba. Música La Escuela de Negocios viene a cumplir y a cubrir un rol y un espacio que es vital para la movida cordobesa referida puntualmente a la especialización, a la capacitación de lo que es posgrado y que los cuadros gerenciales puedan seguirse formando y los empresarios puedan seguirse formando con un nivel de excelencia al cual ya nos tiene habituado la UBP. Música Que sean muchos años más de crecimiento y de calidad académica como lo han transitado hasta el momento. Feliz aniversario UBP. Música